Bienvenidos al Rincón DCJs, en esta ocasión vamos a hablar de Luginac, tenemos la mini guía de Luginac ya al fin completa, me he tirado toda la tarde haciendo este tutorial super bonito, recortando y esas cositas, pero bueno vamos a hablar de Luginac, vamos a ver un poco como funciona, ya os digo de momento que el dios Luginac que es este que estáis viendo, digamos que se disputa entre el dios Zurkarak y Luginac, serían el mismo dios pero desde dos puntos distintos, la parte de la luz y la parte de la oscuridad, pero bueno vamos a ver como se utiliza Luginac, para empezar os cuento que hay dos conceptos claves que son la rabia y lo que sería la presa, la rabia pues es un estado el cual se aplica lanzando algunos hechizos, por ejemplo como veis he lanzado un hechizo y aparece este icono, esto se puede acumular hasta 3 veces y cuando lo has acumulado 3 veces lo que hace Luginac, es pasar a su estado bestial, que básicamente se convierte en este bicho de aquí, esto pues bueno puede ser bueno o puede ser malo en principio, lo bueno es que ganas puntos de movimiento, ganas vitalidad, no te pueden placar, estás en estado debilitado y aumentas un 20% los daños, lo malo es que pierdes 100 puntos de alcance, por lo que solo puedes atacar cuerpo a cuerpo, así que ese es el peligro de Luginac, después de un par de turnos o tres, pues vuelves a tu forma normal y bueno ya está, ya puedes ser la persona que eras desde aquel entonces, para continuar explicaremos estos dos ataques que acabamos de ver, que son ni más ni menos que Amaine y Arcanino, estos están desactivados desde el principio del turno, porque lo que necesitan es activar la rabia previamente, por lo tanto debemos lanzar un hechizo que nos amente la rabia y en el caso de Amaine pues nos curará un 15% de nuestra vida, por lo tanto pues bueno, recuperamos vitalidad, en el caso de Arcanino pues lo que nos hará será un bosteo de 200% de potencia o daños generales, durante dos turnos, así que en eso consisten estos dos hechizos, los cuales antes debemos tener la rabia, si no, no nos dejará utilizarlos, por cierto, estos hechizos también nos reducen la rabia, por eso necesitamos tenerla aumentada. Dicho esto vamos a ver el concepto de presa, que también tenemos que hablar de él, básicamente hay un hechizo llamado presa, el cual podemos lanzar a nuestro enemigo, a partir de este momento pues cada vez que golpeemos a nuestro enemigo, ya seamos nosotros, o sea algún aliado, pues simplemente se curará un 20% del daño causado, ¿no? Además de esto también se aplicarán algunos efectos secundarios de los hechizos de Luginac, los cuales pues pueden ser varias cosas, ¿no? En este caso por ejemplo aumentamos los daños del hechizo hueso con tétano, básicamente es lo que hay, ¿no? Esto se aplica a más hechizos y bueno, vamos a pasar al siguiente, como veis tenemos el siguiente hechizo llamado olefacción, que básicamente lo que hace es teletransportarnos al lado de nuestra presa, a la que hayamos marcado previamente, y seguimos con pelaje protector, básicamente esto lo que hará será darnos un escudo del 20% de nuestra vitalidad, el cual nos podrán desactivar si nos hacen daños por empujes. ¿Cuál es el problema? Que además de esto aumentará nuestro nivel de rabia, y esto en cierto momento puede ser un pelín perjudicial si nos hacen pues transformarnos en el estado bestial y estamos un poquito aislados de la civilización, ¿no? Así que sigamos, siguiente hechizo, pánico. Pánico lo que hace es que cuando lo lanzas sobre la persona que tiene el estado de presa, pues nos aleja tres casillas a todos los que estemos a su alrededor. Así que sigamos, tenemos ladrido el cual nos aplica el estado inquebrantable, o sea que no nos pueden ni empujar ni atraer, pero si nos atacan cuerpo a cuerpo perdemos el efecto y además aumenta nuestra rabia, por lo tanto volvemos a estar en esa situación en la que puede ser un tanto perjudicial cuando nuestros enemigos desean, pues no sé, molestarnos un poquito y mantenernos a raya a la distancia. Y para acabar, pues bueno, tenemos dos hechizos de invocación, que es primero el dopeo, que se lo tenemos toda la vida, y luego tenemos a Grozke, que la llamaremos Anselmo, que es nuestro Wawao, el cual atacará siempre que utilicemos un hechizo de clase Uginac, o sea su turno, que ahí también atacará. Así que visto esto, vamos a empezar a ver todos los hechizos de las ramas elementales. Empezaremos por la rama de agilidad, ¿no? Este es el set que uso, y bueno, el primer hechizo es el más débil, que es Carcasa. Básicamente, este hechizo hace daños en el elemento aire, y bueno, si está en estado presa, aumenta los daños, ¿no? Es lo único que hace. Su daño, más o menos, es de unos 200 con el set que estoy utilizando, y realmente, pues bueno, tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Así que vamos a por el segundo de los hechizos. El segundo de los hechizos de agilidad es ni más ni menos que el hechizo del Sahueso. Básicamente, este hechizo lo que hace es dañar en aire, y además, si estás en estado presa, pues aumenta un 150% la potencia de los daños generales, ¿no? Así que sabemos, con este hechizo podemos aumentar nuestros daños. Y para acabar con la rama de agilidad, tenemos el hechizo Carroña, que este es el hechizo que aumenta la rabia, y además, también aplica la erosión, o sea, los daños incurables al enemigo. Por lo tanto, en lo que es el PvP, es un buen hechizo y una buena rama, si realmente quieres enfocar tu Ubinac a lo que son los torneos o las batallas jugador-contrajugador. Así que bueno, vamos con los hechizos de suerte. Para empezar, pues bueno, este es el set que estoy usando en este momento, y el primer hechizo que tenemos de suerte es el hechizo Cubito. Este hechizo básicamente daña en agua, y además, si el objetivo está en estado presa, ganaremos un punto de movimiento por cada vez que ataquemos con este hechizo. Por lo tanto, tendremos una movilidad mucho más alta si utilizamos correctamente este hechizo, habiendo dado previamente presa a nuestro objetivo. El segundo hechizo que podemos ver en la rama de suerte es el hechizo Tibia. Este daña en área empujando al enemigo, y además aumenta la rabia. Hay que decir que al ser uno de los pocos hechizos que tiene en área, es bastante interesante cuando estás en modo bestial, porque bueno, ya sabemos que pierdes alcance, pero al ser un hechizo en área, le puedes golpear a tres casillas, básicamente, porque bueno, te lo permite el juego, ¿no? Y para acabar tenemos el hechizo Hueso de Tutano, que daña al enemigo en suerte, que además, si está en estado presa, aumentará los daños base del hechizo, por lo tanto, podemos hacer muchísimo daño con este hechizo, ¿no? Con esto nos vamos a la rama de inteligencia, ¿no? Este es el set que estoy usando, básicamente, porque da muchos golpes críticos y esas cositas. Y bueno, en la rama de inteligencia tenemos primeramente el hechizo Ojeo. Este simplemente daña, y además, si está en estado presa a nuestro enemigo, pues le robará dos puntos de movimiento. Hay que decir que esta es la rama de roba puntos de movimiento, roba PM, ¿no? Luego tenemos el hechizo de rastreo. Básicamente, este daña al enemigo, y además, si nuestro enemigo está en estado presa, pues podemos transportarnos cinco casillas hacia él de forma lineal. Y para acabar, tenemos Telenización, que aumenta la rabia. Es el hechizo que aumenta la rabia en esta rama. Y además de esto, lo que hace es robar puntos de movimiento en estado presa a nuestro enemigo. Por lo tanto, entre Ojeo y Telenización, podemos robar bastantes puntos de movimiento y dejar a nuestro enemigo, pues eso, aislado y sin poder hacer mucha cosa, ¿no? Y para acabar, vamos con los hechizos de la rama elemental de tierra, ¿no? Que tenemos, primero de todo, Moloso. Moloso lo que hace es dañar al enemigo y reducir los daños recibidos, ¿no? Además de este hechizo, aumenta la rabia. Es el hechizo de la rama de tierra, que aumenta la rabia. Y bueno, básicamente, esto es lo que hace, ¿no? A continuación, tenemos el segundo hechizo, ¿no? Que sería el hechizo Dogo. Este hechizo daña a nuestro enemigo en el elemento tierra. Pero si previamente le hemos aplicado el estado presa, pues en lugar de dañarlo, le robaremos puntos de vida. Por lo tanto, nos estaremos curando. Y para acabar, tenemos el hechizo Cerbero, que daña a nuestro enemigo. Y además, si tiene el estado presa, pues le aplica un Malus de Oída bastante interesante. O sea, sube entre unos 50 y 60 de Malus, que es, pues eso, realmente es bastante, ¿no? Así que estos son los hechizos que tenemos básicos en el Winnack. Y aparte de esto, pues bueno, tenemos el hechizo de clase, que ya sabéis que se consigue en el templo de los Dopeus. Simplemente vais a derrotar al Dopeus de vuestra clase o cualquiera, ¿no? Y bueno, con esto podéis comprar el hechizo Convergencia, que básicamente lo que hace es atraer y avanzar dos casillas. Aunque suene muy raro, básicamente tienes que mantenerte a cuatro casillas de tu objetivo. Y lo que hace es, pues, él viene dos casillas y tú vas dos casillas. Así os encontráis. Y bueno, os dais un besito de amor bien enorme, ¿no? O bueno, también os podéis dar de leches, ¿no? Que es el objetivo del juego a veces. Pero bueno, en esto consiste básicamente el hechizo Convergencia. Así que bueno, todos estos son los hechizos. Y la utilización que se le da al Winnack, ¿no? A día de hoy. Hay que decir que todo esto puede estar también pendiente de modificaciones. Por ejemplo, los daños o algunos efectos. Ya sabéis que es la beta por el momento. Pero bueno, esto pinta muy bien. Esta raza parece bastante interesante. Y sobre todo tiene ese juego, ¿no? Que le da el pensar que en cierto momento puedes estar bastante aislado. Y te pueden aplicar el estado animal donde te dejan bastante inutilizado cuando tienes que atacar a larga distancia, ¿no? O sea, esta es una raza para pensar y para estar siempre atento a qué es lo que está sucediendo con los efectos secundarios. Y tienes que mantener controlada la rabia. Así que bueno, con esto me voy a despedir. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya quedado bastante claro, ¿no? Los dos conceptos de esta raza que son la presa y la rabia. Y nada, con esto me las piro papiro. Así que espero que os haya gustado. Que le deis like, que os suscribáis. Y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!